Hola, soy Luisa Builes y en Todos Somos Cuidadanos, sabemos que ustedes, los televidentes, los cuidadanos pues tienen hobbies y no se imaginan la importancia de ellos, pues nos ayudan a desconectarnos de las rutinas del día a día, además con las aficiones o los hobbies también se puede prevenir ciertos trastornos como el estrés y como el sedentarismo, hay unos que les gusta ejercitarse, otros que se van por el lado de la música, hay quienes se dedican a leer y en la ciudad ciertos espacios en donde se pueden practicar o cultivar estos hobbies pues ya están dando apertura cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, pero dejemos que sea Santiago el que nos cuente cómo ha sido su experiencia. Hola, mi nombre es Santiago Sepúlveda, soy el gestor cultural de la librería Hojas de Parra y Café Nicanor, un café que queda ubicado en el barrio Acevedo Tejada de la localidad de Teusaquí. La librería tuvo que irse un tiempo a la casa, trabajamos desde la casa, desde las redes, enviando libros a toda Colombia, antes no hacíamos tantos envíos, pero después con el inicio de la cuarentena la gente nos empezó a conocer por las redes sociales y empezamos a hacer envíos a todo el país. Y después de que la pandemia cesó un poco y pudimos abrir, esta clientela se mantuvo, así que estuvo mucho mejor para nosotros y además muchos de los lectores que nos conocieron en las redes empezaron a venir después, así que nuestro público se amplió y eso nos convirtió. Bueno, ahora les voy a dar un breve recorrido por la librería y el café, ahí ven el letrero que lo encuentran justo enfrente de la Universidad Nacional. Aquí es el ingreso, por todas las normas de bioseguridad tenemos señalización de cuánto es el aforo permitido, del proceso correcto de lavado de manos, lavamanos por supuesto, jabón, gel. Y por acá hacemos la entrada, tenemos señalizado todo el proceso que hay que hacer para ingresar, tenemos termómetro, gel. Acá está la cocina, una cocina en la que se preparan todos los pedidos que hacen en meses. Aquí vamos subiendo, entonces aquí van a encontrar un mapa de Nicanor Parra, de la obra de su vida y en los muros algunos de sus poemas. Tenemos mesas, más poemas para que lean en las paredes, clientes. Y aquí llegamos a la terraza. La terraza es un espacio que abrimos a partir de la pandemia cuando tocó empezar a pensar estrategias en las que pudiéramos atender gente al aire libre. Ahora, desde hace un par de semanas empezamos de nuevo a hacer eventos presenciales con todas las normas de bioseguridad. Hemos tenido ya una noche de música, de lectura de poesía, presentaciones de libros. Y aquí estoy con mi socia y mi madre, Carmen Montenegro. Con ella hemos construido este café desde hace ya casi 10 años. Y bueno, agradecemos mucho la invitación de todos somos cuidadanos. ¿Qué es eso de cuidarse aquí entre todos? Sí, cuidarnos entre todos es no solamente ahora en la pandemia, desde que nació Café Nicanor y luego librería Hojas de Parra, el punto central ha sido cuidarnos. No solamente desde esa parte de querernos, aunque no nos conozcamos, sino tener un cuidado por nosotros que es urgente y necesario ahora. Ir a un café y leer un libro no hay excusas para privarnos de hacer esto. Si vamos a espacios en donde se respeten todas las medidas de bioseguridad, lo podemos hacer tranquilamente y así pues nutrir nuestra imaginación. Otro plan bastante interesante es ir a un sitio a escuchar música y por qué no a comprar vinilos. Un melómano a continuación nos muestra cómo fue regresar a su lugar favorito. Hola, mi nombre es Rodrigo Duarte, soy uno de los dueños y socios de la Roma Records Colombia. Estamos aquí en nuestra tienda ubicada en el barrio Teosaquillo. Bueno, durante la pandemia, como todo local comercial, la Roma Records estuvo cerrada por casi 6 meses. Pues básicamente nos apoyamos en toda nuestra, toda la parte online. Así que eso fue determinante, ¿no? A la hora, pues en el momento en que la tienda pues siguiera pues vigente, ¿no? Pues no solamente la Roma Records, digo yo, sino todas las tiendas de discos, pues se mantuvieron. Pues que en el mercado y que no tuvieran que cerrar, ¿no? Como desafortunadamente muchos negocios sí tuvieron que hacerlo. Pues logramos sobrevivir, seguimos vivos y aquí estamos. Abrir no fue fácil porque prácticamente fue como retomar casi todo de ceros. Pues la gente tenía que volver un poco como a su normalidad, por así decirlo. Durante estos dos meses, pues la gente ha ido viniendo de una forma más regular. Pero pues igual es una, digamos que es una conjugación del tema presencial y online, ¿no? Las ventas online se siguen manteniendo y van muy de la mano con la parte presencial. Entonces son cosas que hay que seguir fortaleciendo y que nosotros seguimos fortaleciendo. Bueno, si nos preguntan cómo ha sido el retorno de los clientes a la Roma Records, cómo ha sido la, cómo fue esta reapertura, el hecho de abrir la puerta y la atención al público, pues tengo que empezar con lo esencial, ¿no? Y es que nosotros hemos sido muy cuidadosos desde el principio con todo el tema que tiene que ver con las normas de bioseguridad. O sea, nosotros sí las ponemos en práctica. Creo que es importante, es un tema de responsabilidad social, que la verdad pues debe ir de la mano con esta pseudo nueva normalidad. O sea, tenemos toda la señalización, usamos respectivo gel, incluso implementamos guantes para que la gente también vea los discos. También pues el tiempo de permanencia en la tienda, evitamos obviamente las aglomeraciones. Y pues creo que eso es determinante, no solamente como por el bienestar de nosotros, sino pues obviamente por la seguridad de los clientes, ¿no? La Roma Records también tiene un espacio donde se han desarrollado pues shows en vivo, también hemos editado discos. No sé, son un sinnúmero de aspectos que creo que hoy en día las tiendas de discos pues también tienen que, pues han cambiado, no han mutado. No es solamente un espacio donde hay un intercambio de un producto por dinero, ¿no? Creo que al final del día pues cada tienda de esta ciudad, pues cada una tiene su identidad y valoro muchísimo eso. Y me alegra muchísimo que no solamente la Roma Records siga abierta, esté abierta en el que absolutamente todas las tiendas de la ciudad, todas estén abiertas, lo cual me hace muy feliz. Bueno, ya sabemos que podemos regresar a lo que nos hace felices, así como hay cuidadanos que disfrutan de salir a correr, montar en bicicleta o hacer ejercicio, pues hay otros que encuentran satisfacción en la música, en la literatura y en el cine. Estamos esperando sus experiencias, sus videos, contándonos cómo se están readaptando a esta nueva realidad, cómo han sido esos reencuentros con familiares, con amigos, con los compañeros del trabajo. Solo necesitan tomar sus celulares y hacer un video entre 1 y 4 minutos, mostrándonos esta readaptación. Cuando ya tengan listo el video, lo envían al número de WhatsApp que están viendo aquí en pantalla o también llenando el formulario en www.conexioncapital.co, porque usted también es cuidadano. Todos somos cuidadanos. Chao.